La historia se escribió así. El toque de queda, pero la huelga siguió inconmovible por 12 días, siendo la más larga de las que se tenga conocimiento. La huelga hubo de ser levantada sin obtener lo buscado. Demostró la unidad de propósitos de toda la población, acelerando la democratización del país con el Consejo de Estado que presidió Rafael F. Bonelli, gracias a acciones como las producidas, un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.